No mames wey, no mames No mames, también wey ¿Están bien ah wey? ¿Están bien? ¿Qué pedo wey? ¿Así decidiste hacerlo? Si, pero no pensé que es para voltear ¿Pero por qué se voltea? Si he ido yo no te voltees wey A ver la pinche puta wey A ver la puta Ángel Ángel Vamos aquí en el rescate Están saliendo No puedo wey Yo le ayudo wey A ver No pisa de ancha Ya wey ya estoy Ángel No mames wey No le sueltes la puerta Acuéstalo Acuéstalo No mames la mano me va a explotar Va a explotar Va a explotar Va a explotar No mames No mames Mames Gimmy Give me five Cingas Estando envoltando el bocho Cabrones No a ver No No Me dico wey Por que wey Estamos No sé wey Porque ya wey No por que se voltea wey La tierra es el tal No por que decidieron voltearlo Espérate Tomale una foto en chat No, primero vamos a tomar unas fotos y todo Antes de voltearlo Cuando volteas un bocho No, no, no